quiero hacer una protesta por los medios de comunicación que cerraron 12, 23 canal 51 y desde luego la destrucción de radio que atentó contra la ira de muchachos que estaban nada más describiendo que estaba pasando en la calle eso es lo que hacen ustedes vengo acá porque quiero la protección de su institución y que usted pueda elevar al más alto nivel internacional y nacional que nosotros estamos en peligro de muerte y porque nos persiguen y porque andan en muerte y porque nos siguen mostrando nos hemos cambiado tres direcciones actualmente en eso no es posible porque nosotros no somos delincuentes los delincuentes son otros los violentos son otros nosotros andamos con un lapicero y un grosso ese es el agua y nosotros somos hombres de paz nosotros somos hombres de bien para defender la democracia la institucionalidad y la institucionalidad de Nicaragua yo creo que usted es la persona más indicada para resguardar a las personas que estamos en peligro de muerte y yo me siento amenazado amenazado por esos mismos que nos destruyeron yo vuelvo y vuelvo y vuelvo y digo a la cordura a la memoria presidente debe de regresar el país al cauce democrático debemos de restablecer la democracia total y completa y eso pasa por desmontar el aparato judicial el aparato electoral el aparato constitucional la asamblea legislativa todos los poderes y aquí no va a haber más que vamos a gobernar del día abajo o que van a gobernar del día abajo eso no se repite en Nicaragua y yo creo que deberían de analizarlo hacia adentro porque lo que está pasando es una crisis que jamás nunca había pasado en el principio en medio de todo esto aquí ha salido a reducir dos cosas muy concretas que arriban la acción en primer lugar señalar como responsables directos de esto de esta agresión esto que pasó en León no tiene nombre que está en la corralio Darío y toda la destrucción más que hay en la ciudad vean ha señalado con nombres y apellidos cómo es posible que un dictado conocido que incluso era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea y después fue miembro de la gobernación encabezando un acto vandalico un acto que no tiene nombre y en segundo lugar un hecho muy significativo el uso prácticamente de jóvenes de la juventud sandinista o jóvenes que lo siguen por la insucidad o por lo que sea porque Aníbal ha identificado a dos muchachos que están muertos ya o sea ha mandado no solamente ha mandado a matar o ha matado a los que consideran adversarios ha expuesto y ha mandado a la muerte a su propia gente a esos muchachos instrumentalizados aquí Aníbal nos acaba de dar que dos nombres de los que tenemos como confirmados eran eran de los muchachos que mandaron prácticamente a quemar Mario Barillo entonces y que ya hay una reacción de las familias de ellos en contra del frente sandinista de los porceleros del frente sandinista eso queremos que quede claro que los muertos los ha cansado también dentro de sus propias filas y queremos que tomen nota de esto los sandinistas